En el marco de la política de gestión integral de recurso hídrico y la celebración del Día Mundial del Agua, la Corporación Autónoma Regional de Miseralda Carter organizó este martes 23 de marzo el foro Agua Gobernanza y Cambio Climático, evento que contó con la asistencia de más de 70 líderes de acueductos comunitarios del departamento. Este espacio participativo sirvió para reflexionar sobre las problemáticas y estrategias de solución relacionados con el recurso, además de tener como finalidad el fortalecimiento de los acueductos comunitarios en sus diferentes temáticas y de acuerdo a su contexto y necesidades. Hoy 22 de marzo estamos celebrando el Día Internacional del Agua, una fecha que se conmemora de 1993 y es de gran importancia para el departamento. Primero, a pesar de que estamos en un departamento que tiene gran cantidad de fuentes hídricas, ya estamos viviendo conflictos por el uso del agua. Las temporadas de sequía que se han presentado en diferentes momentos nos han dejado de evidenciar las problemáticas que nos presentan y es el momento entonces para ponernos de acuerdo, sobre todo con aquellas personas enfocadas en trabajar para el abastecimiento humano que es nuestra prioridad en cómo resolver esos problemas. La corporación está comprometida y es así como hoy, en reunión que tenemos con los psicodéctricos comunitarios, queremos brindarles opciones de comunicación, de diálogo, de mejorías y nosotros vamos a acompañar eso. Lo que queremos es que el agua sea muy bien utilizada en el departamento y que llegue a todos los pobladores. Quiero informarles que dentro de la política de gestión integral del recurso hídrico tenemos en el objetivo número 6 la gobernabilidad del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos más participación de los actores que directa o indirectamente tienen que ver con el agua. ¿Con qué fin? Con el fin de que estos actores hagan sus diferentes aportes desde su comunidad, desde su institución, desde su empresa, desde las diferentes entes estatales que llegan a trabajar lineamientos y normatividad para cuidar este recurso tan importante que en este momento se está viendo afectado porque hay desabastecimientos debido a varios factores, dentro de ellos está el cambio climático. Pues bueno, la reflexión que me queda o que nos queda es que primero que todo se empieza de ceros en los acueductos, somos acueductos muy pequeños que día a día tenemos que tratar de organizarnos, de cumplir con todos los requisitos, que tenemos a cargo un líquido muy preciado como es el agua, que hay que saberlo administrar, que hay que saberlo llevar a los suscriptores, que los usuarios deben saberlo usar, deben saberlo ahorrar, deben tener sus sistemas de tratamiento de aguas residuales para poder devolver el agua, al menos como un poquito, así como la recibimos, no vamos a decir que completamente, pero podemos devolverla un poquito mejor, enseñarles a los niños la cultura del agua, a enseñarles a que ahorren, a que la cuiden y pues que no la desperdicien. Hoy estuvimos participando en el foro del agua, hablando un poco de cuál es el impacto que tiene el cambio climático sobre este importante recurso, tenemos que recordar que es uno de los más graves problemas ambientales que enfrentamos todos los seres humanos y que pues obviamente afecta a nuestros ecosistemas y por ende ese recurso vital que tenemos, que es el agua. Cuando tenemos fenómenos de variabilidad climática como el niño o como la niña, pues tenemos gran afectación sobre este recurso, cuando tenemos aumento de temperatura, la tendencia es a sufrir desabastecimiento y pues obviamente cuando también tenemos un aumento en la precipitación, la calidad de nuestro recurso también se ve afectada. En el pasado fenómeno del niño, 2015-2016, tuvimos aproximadamente 63 acueductos con desabastecimiento, sin embargo, aún nos falta mucha preparación para enfrentar fenómenos como este. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda convocó a los acueductos comunitarios del Departamento de Risaralda para celebrar hoy, 22 de marzo, el Día Mundial del Agua. Participaron las organizaciones de acueductos comunitarios del Departamento de Risaralda teniendo en cuenta que aproximadamente 500 acueductos son los que hoy están constituidos a nivel departamental y con algunos de ellos y con su representación gremial, pues adelantamos toda una jornada, un foro en el que tocamos varios aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de los acueductos comunitarios. El manejo integral de nuestro recurso hídrico, es decir, la gestión integral del recurso hídrico que vaya orientado a un uso eficiente del agua con el objeto de conservar este recurso para estas y para las próximas generaciones, es una de las tareas y las conclusiones que se tuvieron en este fondo. Gracias. Gracias.